Se puso a tomar José Se va muy pronto y se olvida sin saber cómo y por qué Se puso a tomar José leyendo que así podría Olvidar siquiera un día la novia que se le fue Se puso a tomar José de ver que todo en la vida Se va muy pronto y se olvida sin saber cómo y por qué Cada mañana que paso por la tienda de la esquina Está José en su rutina ligera Paso caso y yo me pongo a pensar qué me pasaría si un día Si la ilusión de mi vida me empezara a abandonar Se puso a tomar José creyendo que así podría Olvidar siquiera un día la novia que se le fue Se puso a tomar José de ver que todo en la vida Se va muy pronto y se olvida sin saber cómo y por qué Cada mañana que paso por la tienda de la esquina Está José en su rutina ligera Paso caso y yo me pongo a pensar qué me pasaría si un día Si la ilusión de mi vida me empezara a abandonar Se puso a tomar José creyendo que así podría Olvidar siquiera un día la novia que se le fue Yo a José le halló razón porque muy negro el destino Cuando se va del camino la dueña del corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!